En la antigüedad, cientos de esposas cayeron enfermas y nadie quería decirles el por qué. La verdad sería aterradora y el egoísmo de los culpables terminaría por dejarlas así. ¿Te gustaría saber más? A finales del siglo XVIII, los hombres guardaban en secreto una enfermedad que ponía su moral en jaque. De hecho, en Londres, uno de cinco varones de aproximadamente 30 años era víctima de esto. Fue así como el género masculino enfrentó un dilema, o aceptaban la ruina de su linaje y cancelaban sus matrimonios para evitar una propagación, o formaban una familia a pesar de que ello contagiara a todos sus seres queridos. Debido a las consecuencias, la enfermedad se volvió un tema tabú y los varones decidieron que las mujeres debían ignorar todo conocimiento sobre aquello. Sin embargo, el silencio no logró detener los síntomas. Al contrario, ayudó a extender la dolencia en todos los estratos sociales. En poco tiempo, las esposas de los hombres infectados fueron víctimas de esta terrible afección y entre las manifestaciones iniciales más comunes se encontraron el salpullido y el dolor al orinar. Es por esto que en un principio las mujeres no lo consideraron grave, así que se automedicaron con pociones y píldoras. Lamentablemente, la terrible enfermedad no desaparecería. Los malestares empeoraron a úlceras, ganglios inflamados, pústulas, fiebre, debilidad muscular y trastornos mentales. Y eso no sería todo, porque lo peor ocurriría cuando las llagas inundaran las partes de allí abajo. Las mujeres buscaron ayuda de los médicos, pero ellos se negaron a decirles la razón de sus síntomas. La pregunta es, ¿por qué? ¿A qué le temían? El secreto se mantuvo, pero nadie estaría preparado para las consecuencias. ¿Cuál era la enfermedad que nadie se atrevía a pronunciar? Quédate para saber más. Se trataba de la sífilis, considerada la primera ETS de la historia, afección que los médicos ocultaron por el pago que sus pacientes varones les hacían para mantener la boca cerrada frente a sus esposas. Sin embargo, su cura se volvió una urgencia. A pesar de los intentos, los tratamientos fueron ineficaces y muy peligrosos, como es el caso del mercurio, un remedio común para las afecciones de la piel en esa época. Lamentablemente, la sífilis nunca se iría y terminaría por transmitirse a los hijos que sufrirían los síntomas de la etapa más avanzada de la enfermedad, como el ataque a los tejidos sensibles del cuerpo. Uno de ellos, la nariz. Debido a esto, se crearon prótesis y operaciones de reconstrucción muy revolucionarias para la época. La sífilis sigue viva actualmente, pero por suerte, ya no corremos el riesgo de perder nuestras narices. Siempre exige saber más. La sífilis sigue viva actualmente, pero por suerte, ya no corremos la próximaконura.